Franca Style es nuestro modo de vida y hoy lo queremos compartir con vos. La experiencia Yunga comienza en el aeropuerto de Jujuy bajo la modalidad de bajar del avión y te subís a tu moto y finaliza en el aeropuerto de Catamarca. Se hacen cuatro días, hay dos días que son siguiendo las huellas del Rally Dakar y dos días maratón. En esta oportunidad llevamos una Triumph, tres BMW y cuatro KTM.